¡Vamos, vamos! ¡Ah, bueno! ¡Va, va, va, va! ¡Chile! ¡Vamos, Chile! ¿En serio va a jugar con el equipo de Chile? ¡Claro, weón! ¡Claro, weón! Me encanta que el team son la mitad de españoles y la mitad de otro país. Y estamos jugando contra España encima. Yo estoy un poco con el lugar, sí. Vale. Pero si hay uno que parece… ¿Ese quién es? ¿Rojo? Hay uno que no sé qué es, tío. No sé si es rojo o rosa. Hay uno que es lila. Es el… no sé. Una mezcla. Tío, ahí cada uno va con el color que le da la gana. Espera, es el guato. Es blanco. Nada, nada, pero se nota, se nota. Hay uno que… Sí, sí, no. Y hay uno que va de lila. O sea, no entiendo nada. Hay uno que va de lila. Hay uno que va de amarillo y se la puta pela, eh. No te puedo creer. Bueno, 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 bueno. No sé. No entiendo nada, la verdad. O sea, que… He atravesado el personaje y no sé ni cómo estoy. Vale. Me gusta, me gusta. Esta final me gusta. Joder, yo quiero contra cinco. Se gana, se gana. Hace ilusión el Kraken, la verdad. Bueno, el rodillo al 5-4, ni tan mal. Sin acontece, piori entrepreneurial. ¡Susususususus! Él libre, que se muere. ¿De dios quién queda? Yo no sé quiénes son. Burra. ¿Yando los otros? Yo no sé quiénes son. No lo he visto. Yo. Ojo que lo agarre, es que están agarrando a mi país. Sí. No siguen a DREXY, la verdad. DREXY, no sé yo tampoco. Habrá cambiado el nombre, igual. Igual sí que sabemos, pero no hay idea. Mmm, 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 mmm. Ah, que es una francesa, me están diciendo. No hay nadie de España ni de Chile en el torneo. Es todo mentira. Está bien. He escuchado en México. El equipo del Mundial es un chiste, ¿eh? Un español, un inglés… Claro. Ay, Dios. Uy, casi un tra. Ojo también cuando ellos hagan dos agarren. Porque a veces van como los dos agarran a uno, y eso te puede matar a dos. Uno ha sido viva, que es querero, seguro. ¿No? No, no, no. Te he visto levantar las manos, dir7, míralo. Sí, hombre. Uy, 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 el pink. Mami, estoy viendo una cosa en el El Espectador. Hay mucho body, ¿no? Yo no siento nada No, hay poco body, de momento Pues si no lo sienten mejor, la verdad Esos si los agarres están rarísimos Es como que agarran de, no sé Si Oh, uno menos, de España, de 644 De Chile, en plan aguantar y ya está A ver si se conviene un bodyblock ellos también Ay, 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 ay Claro, claro, es que ahora viene el body Sí, 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 la verdad Body fuerte, ahora no voy a... No hay ningún body Ha muerto de otro Muere vivo Ha muerto uno de los nuestros No hay ni un cambio así muy jodido, ¿no? En plan, para bodyblock No parece que haya... Eh, no sé, pero... Me está dando algo Ahí viene, es de chill Tres contra tres Dios, el... Buah Sí, lo he visto Ya, lo muere, lo muere Hay una saltando por fuera, eh, ¿creo? No O lo he visto una vez saltar ¿No? Malo Uf Qué miedo No muere nadie Uy, no muere nadie Ya, bueno, a ver Si empatamos, pues bueno, pues ya que sé Ha muerto uno Es ningún error Vale Falta uno solo Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno Eh... Voy a intentar agarrarlo Agarrarlo Que lo agarre solo uno En plan suicidio, ¿sabes? Se vaya con él y ya está Vale, voy a intentar ir a... Por él Vale, vaya en el choque Yes, vale Nice ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! No, por favor, por favor No mueres a la vez No mueres a la vez ¡Qué duro! Yes, let's go Vamos Estaba peleadísimo, men En un momento Estaba nerviosísimo ¿Qué, Ana? No sé No, dice que uno de ellos va del color de nosotros, parece Ah Ese lo mató, ¿viste? A ver A ver, ¿dónde está? Junes ¿Y Junes con quién va? Es como que no tiene ni un rojo ni un rosa Junes es de español y va con Watafone y se lleva la skin rosa Pero es que por eso, si equivoco me le voy a decir que se lo cambien ¿Qué cojones? A no, vale Más mal que la no Y eso es roja directa eso Sí, sí, eso es roja directa Pues Se ha suicidado A lo mejor se ha suicidado Se ha suicidado Se ha suicidado No puede ser Por la cara, ¿sabes? Eh, pues vale Puede ser muerto Joder, qué mala suerte, brother Me ha dado pasa de todo, tío Eh… Joder, zarán ¿Qué haces por el flying tres meses? Muchas gracias ¿Los mapas entonces cuáles son? ¿Dónde lo pone eso? Creo que son los mismos Solo que cambiaron como el orden Creo Lo voy a ver ahora Creo que eso es quien está Nivera, Nivera, algo Bro Yo creo, chabona, que solo saltemos ya Saltemos todo el tiempo A ver si Porque si agarres a uno, eh… Se va a agarrar de vuelta y ya está, ¿sabes? Sí, y cuando solo te agarre una persona, intenta matarla Aprovechas de que no te agarran dos A ver si vos podíais quedar separados, ¿sabes? Y hacerme un timado, aunque sea Sí Tentaría No sé si sería mejor incluso los dos en un lado, eh Para apoyarnos Hombre, uno y uno va a ser más difícil, yo creo que con dos en… Buah, ocho Ah, qué putada, tío No lo van a dejar Qué buena Se pasó, buenísima Buena Y ha muerto Lexi Y ha muerto Lexi encima Bien, bien, bien Creo que no nos pueden agarrar muy fácilmente Ok Es que lo malo es que estamos en Europa Es que lo malo es que estamos en Europa Son… El new va a tope, eh Están agarrando a todo a tope Juan, se murió otro ¿Otro menos? Ah, increíble, no te puedo creer No, no me dejaron No me dejaron Buah Me agarraron enredo, sí Milanesa Milanesa contra el mundo No me dejaron No me dejaron No me dejaron No me dejaron Es imposible Dos contra siete Dios Va, 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 va Se gana Vamos, empate Uno a uno Uno a uno Ojo Ojo Que toca esta Eh, no sé Que dijo animal Que si somos nueve contra diez O ocho contra diez O sea, cuántos somos a la misma No Ahora somos nueve contra diez Mmm Ah, vale Pero sabe que está todo aún Uh, se podría haber visto ahí el mapa ¿Cuál era, creo? La primera por… ¿Qué por atrás? Pero porque no se cambia la izquierda Esa es la izquierda La segunda izquierda Vale Uy, me fui… Men, me fui a Narnia Ay, uno que se ha ido para otro sitio Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Vale, ok Yo voy primerísimo Bien Eh, tú me guiando, Nacho Vale, por acá El de la izquierda Vale Vale Ese de ahí Buah Madre mía Esto es una ruta Mucho bodybloque Mucho bodybloque Vale, es por ahí Por ahí Este, este, este Es este de aquí, sí Falta uno Vale, hemos muchos rosas delante Rápido, rápido Vale, es Eh, el de atrás Este, este Sígame, sígame, sígame Ese, ese Sí No hay ni de coña yo Bro, hay muchos, muchos españoles por ahí Han pasado muchísimos españoles, tú Estaba todo el rato con bodybloque Sí, sí, había muchos españoles No sé cuántos Pero había muchísimos Había mucha gente conmigo, sí Eh, bueno, somos 6 contra 6 Realmente, no Sí Ay, 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 ay Hay un rojo Pero ¿quién es el rojo ese? Que parece un rosa Lo voy a matar al judío Se lo voy a matar Pero hay un rojo que parece un rosa, tío Kraken ¡Ole! ¡Vamos! 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 Se gana, se gana, se gana Puedo hacer el protip en la primera En la primera En la Me va a rayar muchísimo Si te sale, me va a rayar muchísimo Pero si le sale siempre ¿Qué que lo hago? Eh Si sale a la primera, lo hago Lo hago y me la pela, tío Si sale a la primera, lo hago Un hiracho ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerca! Sí, sí, sí Es cerquita Ahí está Matando a el Niorra Ok El Quiroro, ¿dónde está? Yo estoy chilling Eh, la cenita Jebisito, todo pesado Yo soy la carta Para hacer el protip al final ¿Sabes? Si hay timeout Eh... Ah, vale Yo juego la última carta de la partida Ojo también con los tentáculos Cuando estén matando Uff, casi muere uno en rosa Uff, ha muerto y eso No, ya, sí Eh, Supreme Supreme viene el tentáculo gigante Por ahí Vale, Mateo Uy, que buena Buena Uff, que buena Increíble Increíble Falta su falta a Nibu solo Pero no, pero yo no sé Que sí, que eroro vivao, eh Que eroro está vivao Que eroro vivao Sí Mejor vaya uno Uno nomás Simplemente que se quede aquí con él Y cuando intente irse… Claro Sí, que se quede uno Que se quede uno Jaime, pásate y este Supreme se lo agarra Claro Que Supreme no intente como suicidarse o matarla Ya está, ahí está Ahí está, ahí está Ya estará Let's go No te mueras, te mueras Quiero hacer el protip Quiero hacerlo, quiero hacerlo Es la siguiente Jaime, no te mueras Al Jaime también le sale Ojo La tengo los dos No, pero no creo que eso Bueno, no sé Ya Vale, si no sale nos morimos Sí, es que creo que son tres ¿Ojo? No, tío, qué mala suerte Bueno, pues me voy a quedar ahí Inténtalo ahí, ya está ¿Este cuál es el bueno? El de la izquierda Aquí no hay ninguno bueno realmente No, este Este sí Creo que me había salido Creo que me quedaba Sí, creo que este salió No sé Intentemos todos agarrar a los A los de España No, no, no No, no, no Sí, sí Y que solo dos personas pasan ¿Por qué no tienen que ir a la meta? Por eso, dos personas pasan Que Keroro Vale, vale ¿Y quién más? Vale, yo paso O sea, yo voy a ganar la partida Sí, tú ganas Keroro con Milanesa ¿Qué pasa? I will win Keroro, vale Vale Y esta Así que Aquí se agarra fácil Keroro solo ve adelante y... Vale, ok Vigilar que no me agarren En plan Yo intentaré saltar planchas al fondo, al final Bueno, no sé exactamente si se llega muy justo para que te de el pinball, no sé No sé Yo agarro pibbol, yo tengo aquí al lado Venga De chill Pibbol, hola ¿Solo son cuatro? ¿Son cuatro solo? Sí, sí Somos como siete con cada uno Yo creo que debería de pasar alguien más Blanco intenta en tres y los demás se agarran Vale, que Milanesa, Venom y Keroro pasen Y los demás agarran Vale Vale Hay que intentar matar a uno mínimo, antes de llegar al final Sí Sí, sí Que Suero, Jaime, Yashin Yo estoy al final, eh Estoy al final Y animal le agarramos A morir Mi casa se cae Vale Vale Casi me he suicidado con un Es Lo agarré y no me contestaron Van a llegar todos, eh Vale Vale No hay unos Eh Hay uno que no va Creo Vale, vamos adelante y agarramos Vale Ok No se llega creo Ok Vale Vale, tenemos que meter Madre mía No sé ni cómo va a dar eso WTF No, tío Qué random Este modo En plan Todo se está, ¿no? Full random Es una mierda, bro Qué cojones No sé qué pasa Pero va Ganó solo Pibol O ganó más de uno No, no, ganó Pibol Creo que Pibol solo, creo Por la cara No, no ¿Por qué? Vale Nos conviene porque estamos en EU esta A mí no me conviene nunca Esa De los que estamos A los que nos conviene Es Andrea Ultracomunista A mí ¿Qué más? Milanesa creo que también está No sé Y de ellos creo que son full españoles Así que Pues están los tres conmigo Hazle un Hame, Hame, Hame Sí Milanesa, Ultra Yashin No Vale eso Ustedes santen Y los que maten Vamos a ser nosotros Milanesa, Ultracomunista Y ahí estaré Ok, se divide Creo que voy a pasarme para allá Creo que voy a pasarme para allá Sí, sí Me voy a pasar Mmm 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 Que se queden solo dos en un lado, ¿no? No, no solo uno Vale, vale Que se quede yo Me quedo yo Perfecto, perfecto Me quedo yo Seguramente muera No, puede ser Adonbar-nya Uf Se viene barillam El siguiente palo Caete, azul, vale Ha caeso Eee No paso Que... lost Bu Uno, dos Hallo ¡No! ¡Oる! ¡Me he reparo en el último salto! En cámara te voy a saltar ¡Ada! Que te ha llegado el último Tengo dos saltos y plancha El último salto, tío Nacho. Nacho intenta agarrarlo un poquito antes de lo normal. O sea, tipo, en Sudamérica sería el toque pero un poquito antes y ahí se mantiene un ratito de agarre y lo sueltas. Eso es, eso es. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pero lo controloso, o sea que tampoco... Voy a intentar como mantenerle un poquito de agarre. Uff. Uy, 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 uy. Uy, Yasin. Cuidado. Cuidado. Están yendo a Fula por él, eh. Lo bueno de Yasin es que como tiene mucho ping… Vale, nice. Vale, nice. Bien. Yo no iría en plan a suicidarme por si se salva. Sí, 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 sí. No te suicidas porque si se salva con ping… Sí, ya eso también. Yo esperaría que fuese el palo un poquito más rápido. Sí. Podría dejar que se peleen ellos porque Yasin es de mala serie. Igual en la intercepción… Uff, si le metes un buen lleno a Yasin. ¡Buena, Yasin! ¡Buenísima! ¡Viva Chile! ¡Viva Malasia! ¡Viva Malasia! ¡Viva Malasia, literalmente! Vamos que es el último. ¿Qué, eh? No hay otra ronda. Ah, bueno. Qué raro. Eh, what? No sé. No entiendo. Fueron dos ronda nomás, ¿cierto? Sí. Claro. Una más pelea. Más tensión. Vale, yo voy a intentar matar. A ver si puedo. No, no. Bueno, no sé. Es que siempre muero sin hacer nada. No sé. ¡Ah, que estoy vivo! ¿Qué? What? Depende del subido. Depende del subido. ¿Cómo? ¿Por qué estoy vivo? Pues ahora ha vuelto a alguien antes que tú. Pues fome. Me te habrás dado cuenta. No me di cuenta nunca, jura. Vale. Me quedo por aquí. Son cuatro de España aquí. Manía. Paro lento. Vamos igual en los dos equipos. Va a ser complicado aquí matar, eh. Bueno, y morir. Paro lento, tío. Vale, yo me quedo con acá. Buah, estoy con tres aquí, eh. Eh, voy contigo, voy contigo. No sé si se cae esta. Vale, vale, pasa, 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 pasa. Vale. No te creo, tío. Soy el único. Efe. ¿Y la otra quién queda? Deberíamos habernos suicidado con ellos, Nacho, tío. Si no pasaba ninguno, eran dos muertos nosotros y ellos cuatro, ¿sabes? Si se queda Jaime está ahí. La verdad es que sí. Si se queda Jaime va él. Jaime, por favor. Yvonne, una pregunta. Si es Jaime. De feo. Joder, qué mala suerte, bro. No le viene bien el Varian tampoco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una polla, una polla. ¡Una polla! ¡Dios, idios, idios! ¡Se la pela! ¡Se la pela! ¡Se la pela! ¡Ha hecho Varian con plancha, qué cojones! Se la pela muchísimo. Se la pela muchísimo. Se la pela. Se la pela. Hola. ¿Dónde va esto? Sí, sí, ya lo veo. Le gusta, le gusta. Le gusta cogerlo. Le gusta, sí. Sí, sí. Me encanta porque encima lo saca todo de contexto y a propósito. Es lo peor. Claro, claro. Obviamente. Ahí está la gracia. Bro. No, me ha agarrado a min. ¿Quién ha sido, tío? He sido yo. Cabrón. Ha sido agarrado al mismo que a mí, cabrón. Ha sido agarrado al mismo que a mí, cabrón. Mira que hay gente. Bueno, pues… Uno menos. Solo intentan conversar a Tentui. Mmm… Es que Rivan. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Nada, ya hemos perdido. Ahora igual lo hacen. Igual el animal se hace una penta aquí. Sí, de momento lleva uno. Hace más falta de agarrar entre ellos y hay buena suerte. De momento llevo uno, eh. Nada mal. Bueno, que ha hecho solo el animal. Vale. Ojo. Otro menos. Yo me meto ahí un poco en el medio. Sí, sí, sí. Es agarrar entre ellos y bueno… La gana… ¿Otro menos? ¿Te puedo creer? No me lo puedo creer. 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 Mmm… Cuidado que te hagan full grab. Eso. Uf. 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 Oh, lol. Pero ¿qué? El vivía más. Te estoy viendo. El vivía más, tío. Me pregunto por qué no han hecho full grab. No. Qué robo, mía. 3-3. 3-3. 3-3. Ojo que se nos complica. Cuidado. O sea, rollo muchísimo y he pasado, ¿sabes? Así que yo qué sé. Ah, final de hexagonia. Final de hexagonia. Va, va, va. Se gana, se gana. Creo que los hexagonia se pueden apurar incluso más que antes. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué vas a cortar? No sé si me… No sé si es que me… Estén en llamada. Lo que están jugando estén en llamada. Cuando estén juntos, digan quién va a estar arriba y quién no. Qué bueno. Please. Se puede borrar un montón el borde, eh. Pero mucho. Vale. Tengo que bajar un par de capas. Creo que noto hexagonia desde la anterior temporada. Ya, ya. Por eso digo. Podemos cortar esto, eh. Vale, vale. Cortamos esto. Voy a borrar bastante. Ok. Cuando estén en la última placa, siempre estén separados. Siempre. Para que sí tenga más campo en todo el mapa. Porque eso no. Mierda. ¿Que vengo acá a la parte amarilla? No, hay un español. Está curro. Podemos tirar a estos. ¿Vale? ¿Me he quedado? ¿Me he quedado con esto? Vale, bien, bien, bien. Vale, estamos arriba. En amarillo. Que venga a milanesa. En amarillo. Que venga a milanesa. Están arriba. Vale, hay mucho español abajo. Muchísimo. Los que están abajo, sí pueden tirar a los españoles. Full abajo. Vale, el de azul se lo tiene. Sí, sí, sí. Que se quede alguien con el azul, con todo. Vale, vale. Bien, bien, bien. Estoy ciego. Intentar ir tirando a… Sí. A rojo, ¿sabes? Y que se quede… Este hay que tirarlo, este. Vale, buena, buena. Hemos tirado. Abajo, abajo. Seguimos bajando, seguimos bajando. Eh… ¿Quién está arriba? Sí, sí. Hay alguien muy arriba con mucho. Guay, 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 guay. Vale, me suicido con este y se queda ultra… Ay, fuck. No… Vale, he tirado una a última capa, abajo. Cajones. Ah, verdad, verdad, verdad. Ultracomunista arriba tiene mucho. Sí, sí, sí. Solo corran. Uno muerto de ellos, bueno. Eh… Ultra, si le cierras a ese… Igual. Vale, grande, ultra. No llega, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, mira. Es que se puede apurar un montón el hexagon ahora, tío. Vale. Igualmente se definaba. Vete pa allá, ¿sabes? Eh, ok. Eh… Vale, vale. Sí, hemos ganado ya, eh. En plan, cien por cien. ¿Y qué corre? Solo falta un rojo. Solo queda ni US. Solo queda ni US. Vale, Max. Tírate, 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 tírate. Tírate porque el Ultra tiene bastante ahí. Eh, puede ser pillado más amarillo, creo. Bueno, la gana, la gana es igual. Vale, ya está. Sí, sí, sí. Te lo has jugado demasiado, pero… Te lo has jugado demasiado, pero… Dios mío. Se lo has jugado, tío. Ahí está como muy rápido. O sea, me ha dado poco. Vamos. Buena. 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 4-3. Esto lo ha ganado más fácil incluso, eh. Sí, sí, sí. Estaban dos ahí rompiendo abajo y… Uf. Apurado, eh, al final. Vale, la última. Queda la última y ya está. Se puede, se puede, se puede. Yes. Una más y ganamos. Tío, todo el torneo ha sido rollo 1-0, 1-1. 2-1… O sea, todo el rato sí, ¿sabes? Está pliadísima. Dios. Mira, hagamos esto. Que hayan dos personas de la izquierda adelante, dos personas de la derecha adelante, y los otros dos atrás y ya. Hmm. Yo creo que hagamos eso ya. ¿Y si agarramos todos a uno, pero nosotros más cerca de la meta? En plan… Pero cuando vaya a golpear, agarramos, pero nosotros más cerca de la meta. Vale. No, está esto. Esa es buena, esa. No, 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 no. Está esto, está el puente, está el puente. ¿Hay puente? Sí, hay puente. Ya, vale. Pues nada. O sea, puente. Es una pena porque me sabía el timing. Solo intentemos todos llegar muy rápido. El timing la verdad es que no me acuerdo mucho, pero bueno… Creo que es justo cuando aparece uno, saltas al otro, ¿no? Creo. Es instant. Yo tampoco me lo… Aparece uno medio segundo, y el otro aparece… Un rato. Como medio segundo también, y después desaparece el… Es como el que… Los que están en la ronda… O sea… Podéis saltar desde el principio del puente y entrarte de abajo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que por abajo? ¿Sabéis eso? ¿Cómo que por abajo? La parte de abajo… La parte de abajo… Ah, sí. Sí que cuenta como meta. Ah, vale, vale, vale. ¡Ha muerto uno! Claro, pero una cosa, pero una cosa. Y si agarráis a todos y que gane uno por el de esto, por el… Sí, exacto. Con el pinball. No sé. El que vaya adelante… Claro, que agarren a los del puente, ¿sabes? Y que no… Y que no puedan llegar a la meta. Y que gane uno con el pinball. ¿No? Eh… Bueno, pero es que con el pin… No sabemos… No sé. No sé. Yo creo que es mejor que pasemos por el puente ya. Mmm… Sí… Por el que está adelante que vaya corriendo y los que estén atrás que agarren. Y listo. O sea, si ven un Rosita adelante, déjelo pasar. Ha muerto, curro, creo. Ah, cabrón. Nada. Vale, Riven, Riven. Va adelante, va adelante. ¿Se puede pasar ahora? Ay, ¿qué cojones? Lo ha pillado directo, tío. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh… Yo he visto que… Yo he visto que todos se han quedado… Lo ha pillado directo, tío. Lo ha pillado directo, tío. Pues, eh… Ha saltado plancha y con plancha ha llegado al… No sé. Muy random, la verdad. ¿En serio ha llegado… Nunca vi a alguien tan rápido pasar ahí. No entiendo nada. Ni yo, ni yo. Pues 4-4. Quien gane, gane. Bueno… 3-3, final del torneo. Vamos allá. ¿Qué final tocará? Kraken. He toqué Kraken. Kraken rentaría, eh. Se le da bien. ¿Qué? Eh… Ah, y toca otra. Pero que… Pero que yo no sé hacer 360. Bueno… Igualmente no hay que hacer 360, eh. Eh… ¿Qué pasarán? Cuatro. Eliminados dos, quizás. Lo bueno… Creo que se elimina uno solamente. Hostia. Sí, creo que solo uno. En España. Eh… Pero no se hace 360. Son como 180 grados o… Ya, ya lo sé. Es que a mí no me va, no sé. No me va rápido. No, pero igual todo… Salgo detrás. Salgo detrás. De los españoles todos no saben hacer 360. Cuidao, Jaime. No van al body, por favor. Toda la gente está bien. Yo el tío… Yo el tío mi Drex, si no me oscurro. Vale. Los últimos son españoles. Yo el tío me hacía 360, eh. Pero con muy arras. Bueno, no tan arras ya, eh. Vale. Vais bien, eh. Jugar seguro, yo creo. En plan, no… Cuidao. Y creo que es muy gordo también. Vale, eh… Bien, se cayó uno, se cayó uno, se cayó uno. Pero bueno, se cayó. No, Drex sí se cayó. Uy, Drex iba el último. Pero cuidado, que se… Vale, y Curro también. Eh… Pasamos. Pasamos nosotros siempre. Ok. Cerca atrás, Drex sí con Curro. Bien. Está llegando… Nice. Se quedó. Curro. Bien, vale. Vamos. Y ahora Kraken. Y ahora Kraken, ¿no? Ahora Kraken. 100% Kraken. Kraken deberíamos hacer eso. En plan, yo a lo mejor aguanto. Y vosotros quedaros en plan, uno con cada uno. Y si una plataforma se va in, os suicidáis con él. Y ya está. ¡Kraken! ¡No te puedo creer! Vale, es de correcto. Vale. Se puede, se puede, se re puede. Yo incluso no quitaría tentáculos para asegurar. O sea, quedaros solamente en baldosas y con ellos. Y si veis que van a pasar, la agarréis y ya está. ¿Sabes? Es lo mejor porque somos más. Sí, sí, sí. Se puede aguantar y ya. No toquéis baldosas de tentáculos. Podrían hacerle un doble grama a uno y no mandan nada. Que igual saltan. Claro. Ahí por ejemplo… Vale. Vale. Quédate con él. A mí me tengo renta aguantar. Si quiero hacer el bug, ya está, ¿sabes? Si se van las cuatro, no pasa nada. ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡No! Da igual, da igual, da igual. Da igual, da igual. Está bien, está bien. Está perfecto. Dos contra uno. Dos contra uno. Drex, si no se va a hacer el de esto… Podemos esperar. Se lo esperen y ya. Jaime. Se lo esperen y ya. Que se quede Kero solo. Y cuando se tenga que pasar de lado… Por agarras y ya está, ¿sabes? En blanco. Exacto. Bueno, se te hace tampoco, pero si se va a pasar de lado… Por agarras… ¡Oh! Muere. Yo creo que lo mejor es que esperen y ya está. Que cuando haya timeout, que Jaime lo agarre y Keroa haga el truco. Sí, sí, sí. Ya está, ¿no? Gis, Gis. 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 Sí, sí, sí. ¡Let's go! ¡Dame lo que puedo creer! 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 ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Chul! Así hace la salvada, eh. Como siempre, Keroero ganando un cracker. ¡Viva Chile! ¡Buenísima! ¡Fucking go! ¡Vamos! Estamos en seis finales. Vamos. Vamos.